Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí llego yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, inmediatamente en el amor. Y es tu turno ahora. Scorpio, Scorpio, es tu turno. Vamos a ver cuáles son esas energías que enfrentarás en estos días ya próximos. Y bueno, con mucho cariño para todos ustedes, esperando que estén todos muy bien. Y bueno, lluvia de bendiciones para todos ustedes, claro que sí. Bueno, vamos a ver, a sacar una cartita. Vamos a ver cuál es eso que estarás enfrentando principalmente, ¿verdad? Vamos a sacar una cartita de por aquí. Bueno, la justicia. Ay, 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 Scorpio. Signo aire, muy fuerte. Acuario, Géminis, Libra. ¿Verdad? Vas a estar balanceando, poniendo las cosas en su lugar. Poniendo lo que es bueno de un lado y lo malo del otro y llegando a un balance, ¿verdad? Hacer cambios para obtener esto, claro que sí. Una carta súper bonita, la justicia. Así que bueno, vamos a ver con mucho cariño. Vamos a ver. Vamos a barajar y vamos a ver para ti, Scorpio, qué viene, qué enfrentarás en estos ya próximos días, en esta semana próxima. Vamos a ver. Vamos a ver en el amor. Cuatro cartas. La primera carta hablará de lo que está pasando ya en tu vida, lo que está todavía pero pasando. La segunda es el presente, lo que viene ya. La tercera es el futuro inmediato, lo que andamos buscando. Y la última carta, que es la número cuatro, es lo que, el mensaje, lo que te dicen esos guías como consejo. ¿Verdad? Esa carta consejo, claro que sí. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver, a partir en tres. Para ti, Scorpio, con mucho, mucho cariño, claro. Bueno. El nueve de copas. Es la carta que habla de, hace ya un tiempecito recibiste una alegría. Fue un avance que te ayudó, que te gustó, que pudiste tener, ¿verdad? Un avance, una alegría. Algo bonito te pasó en el pasado en el amor, que te dio esa alegría, ¿verdad? O sea, cambios, bueno, en este momento hay situaciones que se están moviendo. ¡Qué bueno, Scorpio! Veo aquí movimientos, comunicaciones, cambios, rápidamente, ¿verdad? Es lo que estás viviendo ahora. Futuro inmediato. Bueno, se aproxima un tiempo de pensar mucho, de tristeza. Puede ser que las cosas no vayan como tú tal vez crees. Son situaciones que se están moviendo, pero bueno. Puede ser que venga su tropezoncito por ahí con alguna piedrecita, ¿verdad? Y eso lo estarás viviendo. Pero después vuelven y aclaran las cosas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No voy a sacar más, porque dije cuatro cartas. Es la información que le den a ustedes, esa es. Miren, yo les voy a decir algo. Aquí hay noticias, cambios, rápido, que pueden venir un poco turbulentos, ¿verdad? Causándonos tristeza, lágrimas, ¿verdad? Podemos tal vez, muchos de nosotros, llorar, ¿verdad? Scorpiano, yo digo nosotros porque yo soy también Scorpio, ¿verdad? Ni es un ascendente fuerte, ¿sí? Pero las cosas se solucionan, ¿verdad? Empiezan ya, terminan la semana, perdón, llegando a acuerdos, hablando. Es algo que se soluciona, ¿verdad? Por eso sale aquí la balanza. Porque es algo que se balancea. Aunque esté medio torcido así, va, pa, y encaja. Claro, claro, Scorpio. Vamos a ver el consejo que te dan esos ángeles, esos guías, esos seres tan hermosos que están ahí siempre, pendiente a ti, a cada paso, ¿verdad? Y bueno, por medio de mí ellos te van a decir algo, te quieren decir algo. Y vamos a ver qué te dicen esos angelitos a ti, esos guías tan hermosos que están ahí cuidando nuestros pasos, día a día, cada momento. Aquí te dicen yes. Están dándote un sí. Quiere decir que escuches, que las cosas se van a dar, que las cosas se van a mejorar, que no te preocupes, que sonrías. La otra carta es, if you believe, tienes que creer más, tienes que confiar más, tienes que escuchar más esa voz interna, interior, que te dice las cosas, ¿verdad? Y una última carta es, without the next few months, within the next few months, perdón, en los próximos meses. Ya verás eso que no ves todavía, tal vez, que estás ahí, 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 tratando y empujando y dan, retroceden un poquito y vuelven, ¿verdad? Pero ya de aquí a within the next few months, lo que quiere decir que en los próximos meses, tú vas a ver cómo las cosas se te van a resolver. A ver, qué cartas tan lindas, Scorpio, es para escuchar, es para sonreír, ¿ok? Muy claramente, se te ven las soluciones, los cambios, el éxito. Es simplemente con paciencia tratar la situación, ¿verdad? Y esperar con paciencia. Así que, ¿qué te puedo decir? Muchas felicidades, es lo que más puedo desearte. Y, bueno, tu tirada fue corta hoy porque fue tan, tan chula, tan buena. Y qué bueno, ¿verdad? Siempre me dilato más y tiro más cartas cuando veo que la situación está un poco, pero yo veo que aquí las cosas fluyen. Ok, la balanza viene a balancear la situación. Y ese va a ser tu título, la balanza viene a balancear tu situación. Ok, así es que un beso, los quiero mucho, Dios me los bendiga. Síganme en Instagram también, claro que sí. Ahí los espero, siempre. Según yo lo vea a ustedes moviéndose en Instagram. Bueno, y apoyándome, así mismo me voy yo a poner activa con ustedes. Así es que solamente estoy esperando. De vez en cuando tiro un videíto ahí, ahí, para que ustedes vean. Pero quiero activarme más. Así es que a seguir a la diva en Instagram también, claro. Los quiero mucho. Suscríbete al canal, déjenme sus comentarios. Me encanta escuchar lo que ustedes tienen que decir. Y, bueno, esto es una orientación. Ok, esto es una guía. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Suscríbanse, denle me gusta y nos vemos. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.